Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, y nada, hoy voy a hacer un nuevo vídeo, en este caso con los 11 históricos, hice un 11 de argentinos, y hoy voy a hacer un 11 de mejores jugadores vascos del Alavés. Entonces, he intentado hacerlo lo mejor posible, pero bueno, también es cierto que la memoria da lo que da, y tampoco, pues hay épocas que no he podido ver, y me es difícil, entonces seguramente se me olvidan jugadores, entonces, intento que sean jugadores que han jugado en primera también, porque al final ha podido haber jugadores muy buenos vascos en tercera división, en segunda B, pero realmente su nivel es inferior que a los que hayan jugado en primera, entonces, he intentado que hayan sido en primera, entonces hay muchos de los últimos 20 años, pero bueno, también he metido alguno antiguo, si era un equipo entrenado por Mané, creo que en esto no hay muchas dudas, al final, yo ya expliqué que Mané ha sido para mí el mejor entrenador de la historia del Deportivo Alavés, entonces, pues, como entrenadores vascos, pues el mejor Mané, ¿no? Ha habido otros, como Chichi Aranguren, Alberto, Nacho González, Garitano también, pero bueno, yo me inclino por Mané. Y nada, empezando por los porteros, me costaba acordarme de uno bueno, y ojo, voy a tener por aquí que Burgos, y bueno, al final he tirado de historia, ¿no? Y creo que Beristain, Beristain en su momento, estamos hablando de los años 30, Porteo y Puzcuano decían que era muy bueno, decían que, vamos, en España, después de Zamora, Zamora era el mejor del mundo, y en España el segundo mejor era Beristain. Quincóces, yo iba a decir de él que paraba más con una mano que muchos con dos, entonces voy a poner a Beristain, ¿no? Bueno, como central les pongo a Carmona y a Quincóces, todos conocéis a Carmona, de Quincóces también he hablado mucho en este canal, probablemente, también lo he dicho, creo que el mejor jugador de la historia de Alavés seguramente ha sido Quincóces, que en su momento era el mejor defensa central del mundo, entonces, bueno, me había ocurrido Berruet también, en ciriaco, pero bueno, Carmona, a Quincóces voy a poner, los laterales, el lateral derecho sí que Edu Alonso, de los que yo he visto, es el mejor, tampoco es que haya visto muchos laterales derechos vascos, izquierdos es que solo se me ocurre Ivón Begoña, no se me ocurre, seguro que hay algún otro, ¿eh? y me podéis decir, incluso Manu García, jugo de lateral, pero bueno, voy a decir Ivón Begoña. Luego, en el doble pivote, Pablo Gómez y Manu García, aquí no he tenido dudas, creo que los dos son de mucho nivel, encima los dos de victoria, ninguno es canterano del Alavés, además, pero terminaron viniendo al Alavés y tocando épocas muy buenas. Pablo fichó en segunda, subió a primera, llegó a Dormund, la final de Dormund, la que fue suplente, y Manu fichó en segunda B, y llegó a primera, ¿no? y es el gran capitán, entonces, bueno, creo que es un doble pivote, además me gusta personalmente, porque es uno más defensivo, más de trabajo como Manu, y otro más de calidad, como es Pablo, ¿no? O sea, que me parece un doble pivote interesante. Luego, en bandas voy a poner a Azcoitia, en la derecha, pero Jorge Azcoitia, luego, además, viendo partidos antiguos, me parece que era un jugador, quizá algo infravalorado, yo creo que era mejor de, o sea, no tenía un recuerdo de tan buen jugador, y luego viéndole ahora, realmente creo que era un buen jugador, ¿eh? Tenía mucha llegada, era un jugador que tenía gol, buen pase, y no era banda en sí, pero bueno, lo pongo en banda para equilibrar un poco el once, y en la izquierda decidió poner a Sendoa, en parte de él fue un jugador, que sí que es cierto que vino aquí ya con 36 años, pero era un jugador que venía de primera división, de mucha calidad, que luego ha sido carismático también, ha sido delegado, y creo que era un jugador que tenía mucha calidad, y que ayudó mucho en el año del ascenso a segunda, ¿no? Un jugador, creo que tenía, repito, tenía mucha calidad en Doha. Y bueno, y arriba, no me ha sido fácil buscar delanteros vascos, seguramente habrá por ahí alguno, pero bueno, me he quedado con Sibori y Toquero. Sibori en su momento fue un jugador importante en el ascenso, en el primer año en primera, en los 90, y bueno, y Toquero, pues, qué decir, desde luego el mejor Toquero se vio en el Atleti, pero bueno, creo que aquí tuvimos a un Toquero también en el año del ascenso muy importante para el equipo, ¿no? Un jugador castigado por las lesiones en su carrera, pero creo que con un rendimiento bastante óptimo, tanto en el Atleti como luego en el Alaves. Y nada, ese es mi once, si queréis lo repito, en 4-4-2, Beristain, Edu Alonso, Carmona, Quincóces, Ivón Begoña, Pablo, Manu, Azcoitia, Sendoa, Sibori, Toquero. Entramos por Mané, creo que es un once competitivo, creo que es un once que sería, pues lo que es el Alaves, yo creo que es un once que en segunda sería muy fuerte, candidato al ascenso, y en primera pues sería un once más justito, pero que nos podría dar para mantener la categoría, que es lo que la historia era a la vez, ¿no? O sea que creo que es un once bastante interesante. No sé, habría que compararlo con el once de argentinos y estaría bastante equilibrado, no sé cuál de los dos quedaría mejor, pero bueno, ahí lo dejo, si queréis podéis comentar cuál os parece mejor, ¿no? Yo creo que son once bastante equilibrados, con buenos jugadores. Así que nada, seguimos haciendo vídeos, tengo por ahí alguno más, y nada, un saludo. ¡Au para la vez!